¡Hola, hola! ¡Gracias! 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 La primera vez que vi, deriva de una pastora Y no tanto en una casa, balantino llegó Llegó con sus salsas Yo y yo, de que hayas perdentes, es eso que me sorprende Y no sabrís El don balantino llegó Llegó con sus salsas Con el bolí, porque lo de Luis Federico tocando el ruido Pero que nunca me di El don balantino llegó Llegó con sus salsas Que hayas perdentes, es eso que me sorprende Y no sabrís